¿Qué es la organización de los actores sociales? Hemos invitado a todos los actores sociales que trabajan con nosotros durante todo el año, de todas las localidades entrerrianas, representantes de municipios, juntas de gobiernos, vecinales, organismos privados, públicos. Todo el año estamos trabajando, pero muchas veces no nos conocemos, lo hacemos a través de todas las vías que tenemos habilitadas y bueno, nos pareció importante organizar esta capacitación, no solamente para contarles sobre nuestros programas y nuestros servicios, para que sepan, para mejorar y optimizar el servicio que ellos puedan prestar a la gente en su localidad, sino también para escucharlos a ellos y que nos cuenten cuáles son los problemas que a ellos se les plantean o que la gente les plantea a la hora de hacer un trámite de una beca o de aprovechar algún servicio del Instituto Becario. Nosotros necesitamos de todos estos actores sociales para realmente llegar a cada uno de los rincones entrerriano y por eso es que estamos hoy aquí haciendo esta capacitación. Además queremos contarles cuáles son los proyectos que tenemos para el 2013. Hemos incorporado el programa número 12, el programa de becas de nivel primario y queremos que ellos se vayan con una idea concreta de cómo es la implementación de este programa, cuáles son los requisitos y también otros servicios como por ejemplo el programa de apoyo escolar en las escuelas secundarias que también comienza a partir de marzo y bueno, ellos tienen que saber de qué manera solicitar, no solamente el tema de la cuestión de las becas, los trámites, el formulario y demás, sino cómo solicitar un servicio al becario y cómo de qué manera nosotros llegar hasta esa localidad para prestarlo. ¡Gracias por ver el video!